y los italianos de ferrari nos muestran en esta oportunidad el ferrari roma taylor make un ferrari único en su tipo que explora los paralelismos entre el diseño la cultura y la artesanía italianos así como los japoneses en una colaboración creativa contemporánea ferrari presenta el modelo roma único en su tipo elaborado por su departamento taylor made a medida el automóvil cuenta con exquisitos detalles de inspiración japonesa tradicional al tiempo que conserva la elegancia limpia y sofisticada del automóvil original con acabados y terminados en los cuales participa activamente el comprador dándole así una imagen individual a cada uno de estos vehículos taylor made la historia del automóvil en particular comenzó cuando iban olsen y josh rubin los fundadores de la galardonada publicación independiente estadounidense dedicada al diseño y la cultura y la tecnología q hunting se les ofreció aceptar la oportunidad de personalizar un ferrari roma y explorar al punto del programa de personalización a medida de ferrari que podría realmente traspasar cualquier límite y bueno este azul índigo del ferrari roma taylor made es el resultado de una personalización independiente amigos los invito a continuar viendo el vídeo a darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales y por qué no comenzar a diseñar en su mente su próximo caballino rampante gracias y no olviden suscribirse a todas nuestras redes Bra운�że... A ver... Coke... Wot.. Papaga presenter y Tu tienes bien A ver A ver C A ver Die Die Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.